Buenas tardes o noches Ahora si, buenos días, tardes o noches Que les siga haciendo un buen video de la prueba de audio Pues yo no voy a, yo no doy consejos porque no se, soy nuevo en esto Tengo apenas dos años manejando caminos Para la misma empresa No se si sea buena o mala Pero ellos me dieron la oportunidad y ya tengo dos años con ellos Y pues me va bien, va bien, gracias a Dios Bastante movidos, todo el tiempo me traen movidos Y con un trabajo de domingo a viernes También siento yo que los trajes que hago es bueno Como dije no voy a dar, no doy consejos porque no se, soy nuevo Estoy aprendiendo todo esto Pero puedo practicar mi día a día Por ejemplo ayer, ayer el, ayer en Montreal hay una empresa La que siempre vamos y tiramos, dejamos solo las plantas Y ahí hay un camión de, de la empresa para la que trabajamos Y ellos se encargan de acomodar Y ellos se encargan de acomodar Pero el señor anda como, es como el mojón El señor como mal encarado Y yo le dije que es bueno Cada vez que voy Siempre hay algo que le duele al señor Siempre que la planta no la dejo de poner ahí Es tanto que, la última vez que fui la, la tomore y me dijo que ahí no, y yo le decía, bueno, la muevo, y el no, 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 yo la muevo, pero enojado, y yo decía que yo la movía, a él le costaba trabajo, no quería moverla a él, yo volvía en la charla y la volvía a donde él me hiciera, bueno, esa fue la semana antepasada, ayer que volví ahí, igual llegué y el señor habla inglés y francés, pues yo no hablo francés, yo le entiendo el inglés, ahí al animal inglés, y el señor me preguntaba en francés que si tenía yo así, entiendo algunas palabritas, en francés, y yo le conté que me distrumpara que no hablaba francés, que pues habláramos en inglés, y me dijo él que no hablaba inglés, cuando ya tres o cuatro veces anteriores me hablaba en inglés, pero ayer andaba como más y me dice, no, pues yo no hablo inglés, y le dije, bueno, hablemos a señas, le digo, solo dígame donde pongo mi plana, y le señalaba yo la plana, y se señalaba, entonces le señalaba yo el patio, para ponerla, donde quería que pusiera mi plana, y ya me volvió a preguntar si tenía yo una cita, y le dije, no, a mí mi despacho me mandó a dejar la plana, y nada más, y que no fuera, sin plana y sin nada, y me dice, ah, con la, ya me llegó el lugar, la puse, y cuando iba a salir, igual, en el mercado todavía hay mucho hielo, los patios como ahí, que no ocupan todos los lugares, tiene mucho hielo, el patio, y el señor me decía que, pues la plana quedó, quedó el patín sobre el hielo, me quedaron las patas ahí en un mordecito de hielo, no, muy grande, y cuando salí, igual, yo me salí ya, no, no, soy mucho de estar vigiando con la gente que anda de malas, y me salí, pero lo vi que se le quedó viendo ahí a la plana, porque le iba a acomodar otro trailer, se le quedó ahí viendo, y dije, ah, bueno, ahora que vuelvo a ir, me va a hacer otro problema por el lugar donde la puse, porque yo la tuve que mover, porque la puse la había acomodado bien, pero mi trailer se patinaba, porque se atascó, porque había mucho hielo, entonces tuve que volverlo a enganchar y hacerla un poquito más adelante de las demás, para que mi camión, quedara, mi tractor quedara sobre el cemento y no sobre el hielo, y poder yo soltarla la, la, el trailer, y pues ahora a ver que, pues que me sale la próxima, la próxima semana, o el próximo viaje que les vaya yo a entregar ahí. Bueno, por ahora es como para empezar y tomar el auto, y ahorita vamos a, ayer mismo, a la competencia de mi despacho, ahora fue un trailer ya cargado, y ahorita estoy aquí en Nueva York, en Nueva York, y voy para Nueva Jersey, unas cinco, unas seis horas más o menos, a dejaré, esto voy ahí cerca de Filadelfia, a dejar esta, es una bolsa de arena, es un fan para los exteriores ahí, para rellenar, unas bolsitas de arena de colores, pues bueno, ahí trataré de subir videos, de subir videos seguidos, a veces tengo mucho tiempo, a veces no tengo nada, de tiempo, porque, trato de pasar, sus once horas de manejo, las trato de pasar manejando, solo de esto, pues descanso lo necesario, y a seguir manejando, ¿no? Bueno, por ahora es todo, saludos por ahí, saludos a todos, vamos a hacer la prueba de audio y video, bueno, a veces se puede subir, mínimo, un video a la semana, aquí hay nieve, hay que andar, encerradito, encerradito, en espacio, tranquilo, mucha niña, aquí en Texibana, se va avanzando a caer, camino a tu moneda, entregar, para después ir a cargar a Nueva York, si no recuerdo, por favor, de saludar, cada mañana, los guardaré, los recuérdicos, si no recuerdo, si no recuerdo, si no recuerdo, pues ahí se, me imagino que deben ser duras dos horas, hora y media, entonces, la descarga, así, por la mierda, la cargada, y a darte un ratito, ¿sabes cómo se pone la nevada y si se pone fuerte? Pasa de descargar hasta mañana en la madrugada. Ya solo faltan unas tres horas, tres horas y media, tal vez, para llegar a la empresa, pero no tiene donde dormir, entonces, ahí, duermo ahí en una gasolinera, unos 20 kilómetros antes de ir, ya mañana, desfrazo, pero bueno, aquí son las pruebas de audio, a ver si hay que darle más a la cámara, o buscarle un lugar más cercano, también es el primer video, pues, ya no sé mucho qué decir, o qué, bueno, ahí, ahí verán, no están, ahí se verán, están los vetreros, como, como se puede manejar, vehículo, doble, vacío, como se puede manejar, vamos a tener más fuerza en la grada, esperemos que ya se ponga, después de que estemos parados, para que no estemos tan perdidos.